...que eran verdaderamente créditos impagables y lo que se pretende y se hizo en esta administración pues era reparar ese daño, convertirlo a pesos con el nuevo sistema de crédito en pesos, es decir, pagos fijos desde el momento en que nosotros aceptamos la reestructura, tasas de interés financiadas entre el 1% y el 10.45% dependiendo del ingreso de cada trabajador y todavía el programa nos ofrece algunos beneficios extras como descuentos en la mensualidad o descuentos en el saldo dependiendo del comportamiento y del historial que ha tenido el crédito a lo largo de su vida. También otro de los puntos más importantes y de las emociones que se han ofrecido en esta administración son las reestructuras y otro bien importante son los descuentos por liquidación de la municipalidad. Este es un producto que se hizo ya universal para todos los créditos, nosotros habiendo pagado tres cuartas partes del crédito que formalizamos originalmente, de ese último 25% podemos recibir un 50% de descuentos si decidimos liquidar de manera anticipada y en una exhibición. Y entonces podemos ver todas estas soluciones. Vamos a ir con estas tres principales zonas y en el caso de la responsabilidad compartida, por ejemplo, hasta el primer semestre de este 2024 ya son más de 6.400 trabajadores que han reestructurado sus créditos, son más de 6.400 familias que tienen certeza de su patrimonio, que saben exactamente hoy cuándo van a pagar un crédito a mi comunidad y cuándo van a dejar de pagar sus créditos y aparte puede aprovechar el beneficio del descuento con la liquidación que platicábamos anteriormente. Se han otorgado descuentos superiores a 540 millones de pesos en este programa que beneficien liberando carga financiera a estas familias como los beneficios que les platicaba del programa. Puede dar descuentos en el saldo y en este caso, de estos 6.400 créditos reestructurados, se generan los descuento a los saldos totales del crédito de más de 540 millones de pesos. Y podemos ver también que más de 1.500 acreditados han obtenido un ahorro por sus créditos por decidir y tener la posibilidad de liquidarlos separadamente. Como les pensaba anteriormente, nosotros, después de haber subierto el 75% del crédito que formalizamos originalmente, el 75% del crédito de más de 540 millones de pesos.